La obra venía un poco como de, joder, no puedo más, tobra, no puedo más. Y recuerdo que, bueno, él sabía que si le llamaba y no íbamos a tomar un café, es evidente que algo para hacer en la zarzuela. Y recuerdo que cuando le he dicho La Terrenera del Puerto, no me expresó con palabras la emoción, que sí, me expresó con sus ojos. Y era que era una obra, primero porque es un gran conocedor de la obra, y segundo porque todos sabemos que esta obra se estrenó unos meses antes de la guerra, en el año 36, en el Tivoli de Barcelona, casualmente un 6 de mayo, que es cuando nosotros vamos a poder hacer la primera función. Pero en 1940, en este mismo teatro, se estrenó y era su padre quien cantaba el rol de Simpson. Por lo cual, el afecto, la emotividad y el hacer una nueva producción, no me lo explico con palabras, pero yo ese día, me acuerdo que salí, estaba una amiga, no estaba con una, dice Moreno, y yo salí y luego le mandó un WhatsApp diciendo, ¡Jo! He aceptado con el título con Mario. ¡Gracias!